Vamos a bailar el tema que nos dice Gerardo Percito Torres Ángeles Malmado Inalcanzable Cedar Juárez Y el Beto Pelu Paguito Chilango Se llama La Cumbia Pista El Beto Pelu Paguito Chilango La Cumbia Lupo Jalei Eh David Maldito Esquipi De regreso Carpinalo de la Libre El Don La Doña Gari Héctor Gabi De Ben Camino Yael Toño Pocho Gualita Nayero Y Arifero Malú Rubén Gimimani Mangueti Ofero Miserioso De los Reyes El Beto Pelu Paguito Pa' que baile Salimos A los Reyes Llegamos Era del infierno Nos llamamos Para Fabi Josécito Luqui Iván César Efraín Saúl Sánchez Boludos Las Galancico Saúl Pabla Quipas Bufones Inseparable Sosy Pati Gil Pablito Lalo Abuelo Llegaron 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 Los de Santa Lucía Con vitriche Joseph Velo Todos los niños malos Dolomé Atrizzo Colonia Sanaguzzi Gran familia mexicana Cholito Rojo En baile Dele Rubia Y dice así Un arroz, un cabel, maura La mujer, encima, marea, snooki Otro cachito, perro del mar, piolín Su esposa, Ari, pulpa, nera Tortuga, su pequeña, mirita, escala, cinco ¡Oírenlo! La maldita vecindad, presencia de gran familia mexicana Blola, bluqui, blanco, broli, pollo, chaco Niños de madrosos El lucho, el baile, el poquichu y todo mi barrio de San Cebo Con el impacto de la cuna Mi gran amor, Tate Grupo Jalei El Boca A todos el barrio gigante, el tacuayo Chocopita, el chico, a mí la chocolate Saca de pe Agua en el cielo, agua en el mar Se si te voy a amar, vamos o chaco Y yogur y su esposa la sel Y los cuatro varones Los que nos contrataron, gracias Diciendo salud ¡Órale! Cuatro varones, gracias ¡Qué fiestona! La de mi, clas, cala, con reno y cabela Se la dedico a todas las muchas Donde no veníamos hijos de la chilindrina Chismos Niños en el madroso Y uno en magi Belleta, rola Dani, yogui Gran familia mexicana Araceli, niña, me cuidaba Cac cinco payasos forever En Chaca Amor inalcanzable Raúl Araceli Amor fantasma En Chaca Borro en el invierno Chica CBD Chico Rosa, Lidia, Chona Chico despreciado Reyes del amor Chivo fantasma Organización doble K Tabatibuquita, chun, pepa Ale, tupita, cofeta Chuno, si, amor, güey La de mi, cua Santa María, Cuescola Y sus ojos alrededor Gran familia, mi mexicana, mamita Coyo, la señora, Quinti, chun, que diablo Cholula, el güero Y ángeles Erika, mi amor Mi pequeña Daniela Con 15 palabras voy Niño de madroso Peluche, el baile Chupón, toby Cúbiale, cintito Pa' que Dondeñinas, cantoce Edi, Dichichillo Poño Nuestro guía El cebollita Se vuelan los topes La escala Con el mojito Somos los reyes De la destrucción De la de mi cua Melchomana La mejor organización De mi tierra La lucha De mi cua Y caro De Cholula La escala Y sus alrededores El huicho De que Dirirse así San Gabriel Imperial en el sabor Lumina, rola Bueno, chico Chico El chico Peluche Peluche y viernes San Salancín Yacón en el amor San Rafael Coma Grigol Toda la DMC Ocho Locos de la carcaña Aragán en la axomba Pirata Negro, guaras Pelo Luz, aparca Pichos, gases Perro Del mar San Gregorio Axoma Los reyes La nechicol Papiolita Su esposa Pequeño Arturino Puti rojo Arturo Veníamos Aquí no veníamos Aquí estamos Yoguro y tu esposa Gracias comadre Papelito habla Todos los niños Pobres Bosco, china, porra Libro siempre Mandaba San Gregorio Axo Todos ya Las discos Menos a los pares Junto de César Gran familia mexicana Junior de Marque Contigo Gracias